¿Qué dices, abuelita? Ay, ¿qué es lo que te ves? ¿Por qué no me vas a enseñar estas niñas? Ah, pinche abuelita. Con esa piel de pergamino que tienes y hablando ruso, no sé qué madre. No vamos a llegar a ningún lado. ¿A dónde dices que vas? Ay, ya te venían raros. Si no sabes qué quieres, ¿a dónde quieres llegar? Ah, pinche abuelita. qué estás esperando entra en flix latino puntocom y suscríbete